Un malete de ángulo Hermoso Venga, atrás mía Atrás mía Acerca tu A cloro Las situaciones que yo hice están mal Yo Pareces un bebé tomando leche Pareces un bebé Cierto que está mordiendo, parece un bebé ¿Está mordiendo? Sí, está mordiendo Que lindo ¿Está mordiendo? ¿Está mordiendo? Dude? ¿Está mordiendo?